Por tenerte aquí a mi lado que no haría Desconozco de lo que sería capaz Te amo tanto, quiero tanto vida mía Que si muero por tenerte quemada Tú no tienes ni idea de lo que siento Cuando tú también me dices que me quieres Te hago mía en mi manera sentir pienso Con tu cuerpo y con tus besos me enloqueces Por eso mismo cada día más Yo necesito que estés junto a mí Yo te deseo compasión y ansiedad No puedo estar ningún minuto sin ti Por eso mismo cada día más Crece en mi alma la pasión por ti Gracias por el amor que tú me das Me llenas todo de felicidad Por tenerte aquí a mi lado que no haría Desconozco de lo que sería capaz Te amo tanto, quiero tanto vida mía Que si muero por tenerte quemada Tú no tienes ni idea de lo que siento Cuando tú también me dices que me quieres Te hago mía en mi manera sentir pienso Con tu cuerpo y con tus besos me enloqueces Por eso mismo cada día más Yo necesito que estés junto a mí Yo te deseo compasión y ansiedad No puedo estar ningún minuto sin ti Por eso mismo cada día más Crece en mi alma la pasión por ti Gracias por el amor que tú me das Me llenas todo de felicidad Por eso mismo cada día más Yo necesito que estés junto a mí Yo te deseo compasión y ansiedad No puedo estar ningún minuto sin ti Por eso mismo cada día más Crece en mi alma la pasión por ti Gracias por el amor que tú me das Me llenas todo de felicidad